En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y esbotos, Jesús les dijo, esto que contemplan llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo, miren, que nadie los engañe. Muchos vendrán mi nombre diciendo yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras, de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Y miren, Jesús como subraya el no seguir a los falsos profetas, que tienen una predicación milenarista, es que le dan fecha al mundo. Yo recuerdo la transición del año 2000, toda esa predicación apocalíptica del fin del mundo y nada ocurrió. Recuerden más adelante, cuando fundamentados empresarios mayas, le daban un final al mundo. El mismo Jesús lo ha dicho, nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo de Dios ni los ángeles, solo lo sabe el Padre, que es precisamente el Creador. Recordemos tener muy en claro que los acontecimientos catastróficos y apocalípticos que suceden, deben llevarnos no a nosotros a vivir en una constante zozobra, sino a vivir cercanos a Dios. Si nosotros creemos que Cristo es la resurrección, la vida, la perpetuidad, la inmortalidad, estos temores tienen que ser muy relativizados. Lo importante para nosotros es la salvación precisa de nuestra alma. Durante esta semana, el Señor va a manejar un lenguaje muy apocalíptico y Él no está buscando terror, sino conversión. Y si les pido, por favor, mucho discernimiento, no se dejen embabucar, tengan la capacidad de descubrir quién está hablando con la verdad. Son muchos los falsos profetas que usurpan el nombre del Señor, que se fundamentan en predicaciones apocalípticas para fundamentar esa predicación en un miedo y a veces tener una manipulación genérica. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Para Jesucristo y por Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Y recuerden esas palabras de Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La Virgen de Cristo Pan transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.